Estamos en los ayunos informales, ya tenemos a nuestro próximo invitado que ya nos estaba corrigiendo el modo de decir el apellido, ¿cómo es? Vilche. Vilche. Terminané. Terminané, no Vilches. Vilche es Secretario General de Adión en Montevideo y lo invitamos para hablar del tema de la recolección de basura. Hace unos días decía, es un tema que explota, podemos decir, cada fin de año, cada vez que vienen las fiestas de diciembre y comienzo de año, la gente se queja del estado de los contenedores. Vilche decía en los medios, va a demorar 10 o 15 días. Mencionaba algunos problemas con los camiones nuevos, al cual ya voy a ir ahora. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Se solucionó el tema del atraso en la recolección de residuos? No, el atraso sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? Claro, es un tema estructural esto. Esto ha ido pasando de administración en administración, ¿no? Y el tema principal de mantenimiento de los vehículos es caótico. Es más de una oportunidad. Después tenemos el problema de compra de repuestos, ¿no? Y de personal. La secretaria general estuvo hace unos meses acá y dijo lo mismo, que ya veníamos con problemas de mantenimiento. ¿De los camiones? De los camiones. Ahora, me pongo del lado del televidente que está mirando y que todos los años se escucha algún tipo de problema con los camiones, con los conductores. ¿Por qué no se soluciona? Y bueno, los trabajadores decimos lo mismo. El tema es que se prioriza muchas veces lo privado más que lo municipal. Entonces, como ha pasado en este fin de año, se vio más trabajar moto, carro y empresas privadas que los servicios municipales que tenemos. Tenemos servicios que podrían haber hecho complemento con la división limpieza y llegar a tener una ciudad limpia como corresponde. ¿Ustedes dicen que la industria prefiere tercerizar que cumplir el servicio con los empleados que tiene? Sí, sí. Ha priorizado todo lo tercerizado antes que el propio servicio de recolección. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que pagar horas extras? Y uno de los temas es eso, que dicen que no hay dinero para horas extras y como son cajas diferentes, se apoya más lo privado que lo municipal. Es más barato, claro, más barato lo privado. Y no sé si es más barato. Los números hay que hacerlo después de pasar a todo este periodo. Decir, bueno, ¿cuánto salió la recolección de residuos en el mes del primero de mes de diciembre al primero de mes de enero? ¿No? El tema es que nosotros tenemos camiones, la falta de personal, ¿no? Si bien tenemos un llamado ahora para obreros, pero tenemos ingresaron mecánicos, electricistas, pero no da porque, ya te digo, como es estructural, ¿no? No es que solamente ahora, ¿no? Dos administraciones anteriores también se fueron quejando y seguimos sin resolver el tema del fondo. Que el tema del fondo es una gestión seria en lo que tiene que ver en el mantenimiento de los camiones. Los camiones, yo escuchaba el otro día, creo que era usted que decía, o otro dirigente, que en un día salen y tienen que volver a ser reparados. Pero eso es porque le falta mantenimiento, porque trabajan más horas de las que... Sí, porque los camiones no han tenido los descansos que corresponden. Vamos a decir, cada vez que viene una flota nueva, ¿no? La flota que está para dejar de usar, ¿no? Se le abandona el mantenimiento. Entonces, después llega el momento que los camiones nuevos trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, no se le hace el mantenimiento que corresponde. Entonces, empieza a caer. Y después volvemos a comprar nuevos y otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y en este caso, un camión... O sea que, a ver si entendí, los camiones viejos que deberían tener algún tipo de función todavía en algún horario, se abandonan, digamos, y se fuerza a los nuevos a cumplir todo un horario más extendido del que podrían, por lo cual se van rompiendo, los otros se abandonaron. ¿Es así? Ese es uno de los problemas, sí. Es una mala gestión de los recursos que se gastan en comprar camiones, digamos. Y nunca sabemos. Mejor dicho, es un problema de la gestión política, sí. Independientemente de que vienen camiones nuevos, ¿no? Los otros ir manteniéndolos hasta que la flota nueva pueda cumplir con el cometido que tiene de cumplir con todos los servicios. Ese es el tema concreto. Ya te dejo, Paula. Lo otro que oía sobre los camiones era que se necesitaban unos choferes que no existían, es decir, que no estaban capacitados para manejar los camiones nuevos, con lo cual algunos no salían. ¿Eso es así también? También pasó eso, sí. El tema es que los camiones nuevos se priorizó algunos choferes, ¿no? Y que se anotaron también para manejarlos. Y llegó un momento que no hubo cantidad de choferes como para cubrir la necesidad que tenía. Independientemente de eso, perdoná que... No hay problema. Los camiones nuevos que son para cambiar la caja y agilizar la tarea, ¿no? Llegó un momento que iba un camión con esa caja y encontraba que todas las otras cajas estaban llenas. Entonces no se habían vaciado. Y si no se vacían porque no hay personal, te dicen que después no hay horas extra. Entonces es un círculo vicioso que no se termina nunca esto. O sea, un camión había recogido basura, se llenaba y no había sido descargado. No, no, las cajas. Que se saca una caja y se pone otra caja vacía, que son los camiones nuevos. Y esas cajas no son vaciadas, quedan. Y no fueron vaciadas. Entonces ese camión tuvo que volver a ir a... Mejor dicho, tuvo que ir a disposición final de residuo a descargar para poder seguir con la tarea. Y de lo mismo que vos decías que este... De los camiones que entran cuando están rotos, ¿no? Vos salís a hacer un recorrido de 100 contenedores. Se te rompió, volviste. Cuando volvés de vuelta, que no demoras menos de 30 minutos, ya se atrasó la tarea. Entonces esos contenedores quedaron sin limpiar. Por más que vos sigas el recorrido, después al final de la jornada queda de repente 15, 20 contenedores sin levantar. ¿Y eso pasa más en la zona de la periferia? Porque el alcalde del municipio EF, Juan Pedro López, decía justamente que en el centro, donde la recolección es privada, está todo limpio y que en las zonas periféricas eso no sucede. Bueno, ahí hay varios temas. El centro, si bien todavía sigue, la CAP, que es un fideicomiso que tiene la Intendencia. Está la zona de depósitos y otras que tienen servicio los 7 días a la semana. Servicio Municipal. Sí, eso es municipal. El resto es día por medio. El tema es que se ha priorizado depósitos y otras zonas por la densidad de población. Ahora, evaluar si la población hoy activa que hay en esa zona corresponde como para que tengan todos los días o poder modificar algún tipo de sacar algún camión de esa zona como para mandarlo a las otras y poder ayudar. Pero el problema también está en los contenedores. Los contenedores están desechos, ¿no? Hace más de 10 años que no se lavan, ¿no? Eso incide en todo. Entonces, hay muchos camiones que van a agarrar el contenedor y no lo pueden levantar. A eso tiene que ir un camión específico, levantar el contenedor, descargarlo, volverlo a poner en el lugar. ¿Todos los contenedores hace más de 10 años que no se lavan? Todos. Todos los contenedores. ¿Y lavarlos? Me imagino que no es una tarea tan complicada, ¿o sí? Sí. Este sistema de recolección que es mecánico, del sistema de contenedores, vos tenés que levantar, mejor dicho, tiene que estar vacío el contenedor, el contenedor normalmente se levanta, ingresa a una caja de un camión y ahí se lava. Los camiones lavadores que teníamos se les dejaron de hacer mantenimiento, mejor dicho, primero empezaron a dejar de funcionar porque no tenían ni choferes ni obreros para salir a trabajar. Después fue el mantenimiento, después se fue desmantelando por otras razones, ¿no? Y nos quedamos sin esos camiones. Entonces, a partir de ese momento no se lavaron mal los contenedores. Entonces, lo que se ve son no solamente contenedores sucios, sino que los propios residuos pudren los contenedores y se quedan sin fondo. Entonces, vos vas a disposición final de residuos en Felipe Cardoso y te encontrarás que tenés miles de contenedores. Inclusive, hubieron órdenes de cambiar contenedores y entonces te encontrás con contenedores que están en mejor condiciones en DFR que los que están en la calle. Entonces, vos decís, ¿quién tomó la decisión de cambiar contenedores que estaban en buen estado? Cuando hay otros contenedores que son lamentables. Y sobre lo que el alcalde decía, te puedo decir, ayer yo anduve por el lado de Aparicio Sarabia y cerca de la Policlínica Casavalle y demás, y hay un sinfín de contenedores detonados. Entre los quemados, los residuos que no corresponden también a contenedores, que también hay que decirlo, pero detonados. ¿Hay contenedores que no tienen piso, tienen agujeros en el piso? No, que ya no lo levantás, esos ya van a disposición final de residuos. Y se busca otro contenedor para poner en ese lugar que estén las condiciones en el que estés. Y todo esto que tú nos estás contando, el tema de los contenedores sucios, rotos, en mal estado, los camiones que se rompen en el día, los horarios que no alcanzan para cubrir la recolección en Montevideo, ¿todo esto se lo plantean así directamente a las autoridades, como para que tengan claro qué es lo que está pasando? Sí, 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 eso está todo aclarado. Hace aproximadamente dos meses atrás tuvimos una reunión con la intendenta, el director de Recursos Humanos, Jorge Mesa, y el director de Desarrollo Ambiental, donde se les dijo, ¿no? Donde la intendenta se comprometió justamente a la entrada de mayor personal para mantenimiento, los obreros, pero ese tema que no pudimos resolver hasta el día de hoy está sin resolver, ¿no? Todo es un problema de gestión de decir que ya nos quedamos en el borde. Lo único que nos salvó a nosotros, para no haber caído antes de todo esto, es la pandemia, que a lo que se redujo tanto el personal, todo el sistema, los camiones pudieron aguantar un poquito más. Pero se terminó la pandemia, se empezó a trabajar a full y bueno. ¿Cuántos mecánicos trabajan en la intendencia? Y mira, en este momento no tengo bien la cifra, pero estamos hablando de haber unos 40 o 50 mecánicos, en diferentes turnos y en tres talleres. ¿No son suficientes para tener la flota de camiones? No, no son suficientes porque tenemos tres talleres, tenemos diferentes tipos de camiones, no solamente el contenedor, sino los otros camiones abiertos y los camiones de recolección manual, ¿no? Y además se han generado turnos que hemos acordado con la administración, pero a su vez llega el momento que esos turnos no tienen los encargados que corresponden. Entonces, mover toda la estructura, si no se hace con tiempo para decir, bueno, yo preciso esta estructura, la tengo que prever con tiempo. Y eso fue lo que pasó, que no se previó con tiempo toda esta estructura y toda la estructura de cambio que generó la administración, que fue en este año que estuvieron los cambios. El tema de la basura siempre es un problema en Montevideo, es como algo que nadie ha podido todavía solucionar. ¿Ustedes creen que esto se soluciona con un poco más de personal y con un poco más de camiones, o hay otras cosas más que hay que corregir? Esto es un combo de cosas. Yo tengo 30 años de chofer de recolección y siempre fue igual. Nunca se le dio la prioridad y la importancia que tenía. Y en 30 años hemos perdido más del 50% del personal municipal en manos de empresas privadas, ¿no? El tema es que hay que poner gente que conozca el tema. La realidad es eso. Podrán haber muchos cargos políticos con muy buena voluntad, muy buenas personas, nadie lo discute eso, pero no saben gestionar lo que es el servicio de recolección de residuos. Esto es netamente una empresa de transporte. Así que... ¿Y hubo alguna vez alguien que lo supiera gestionar, así como tú decís, en estos 30 años? No, no, porque se invirtió y después volvió... Cada vez que se invierte, ¿no? Vamos a suponer. Nosotros teníamos 20 camiones, por decirte, en un momento X. Entonces se compraron camiones nuevos y dijeron, estos camiones tienen mayor capacidad, compramos 15. No, este... Si usamos 20, usamos 20. Porque si vos después vas al tonelaje que tenía ese camión, vos decís, tanto este como el nuevo va a llevar el mismo tonelaje. ¿No? Así que precisamos los 20. No, no, pero con 15 alcanza porque tiene mayor agilidad, una cosa y otra. Y los cambios, las constantes reestructuras de servicio, y de proyecto de gestión de limpieza, generó todo lo que genera hasta el día de hoy. Que no se puede solucionar. Me quedé pensando en el número de mecánicos. 40, 50 mecánicos parece un número importante, digamos. Son 3 turnos y 3 talleres. Bueno, pero en un turno se rompe un camión, va uno de los 3 talleres, supongo. Sí, 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 2 talleres, sí. Bueno, y ahí, en fin, a lo que voy es... Yo desconozco totalmente la gestión que se hace justamente y cómo se lo organiza, pero el recurso humano parece estar. Digo, quizás lo que falta es organizarlo mejor, en fin. O quizás usted me diga, para el flujo de camiones se tienen 80 mecánicos, no lo sé, digamos. No parece una cifra menor. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Vos vas a cambiar el aceite de tu auto y te lleva 30, 40 minutos. ¿No? Cambia aceite y filtro. Imaginate que vos tenés que entrar un camión que de repente viene sucio de la calle, que no se sabe bien dónde está la falla, que hay que lavarlo, ¿no? Recién después ahí vas a ver cuál es la falla y empezar a repararlo para sacarlo de la calle. Entonces, más de una vez, ese camión te lleva una hora y media a repararlo. Sí, o más, quizás. ¿Y no hay un camión suplente? No hay un camión suplente. Porque ese es el problema. El problema del mantenimiento es... De los camiones, cuando vos querés cambiar un sistema a otro, ¿no? El camión anterior, vos lo empezás a dejar porque decís, no voy a estar comprando repuestos para este camión que no lo voy a dejar de usar. Entonces empezamos en los remiendos de uno o de otro, ¿no? El emparche. Y empieza a caer esa flota y después está otra flota. Empezás a exigir más de lo que corresponde y si no es un mantenimiento adecuado, entonces pasa lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, que está de licencia Nicolás Batalla y Ana están de licencia, se aseguran de que nosotros dos vamos a venir los días que ellos están de licencia. ¿Alguien tiene que gestionar para que cuando un camión entre a taller, que van a entrar a taller, haya otro que lo sustituya? Y entonces tiene que haber... Si se necesitan 12 camiones en la calle, no puede haber 12 camiones, tiene que haber 15 por lo menos para que haya una rotación que funcione. ¿No hay alguien que piense en todo eso? Bueno, eso es la administración. Yo lo que te puedo decir, vamos a ir como dijiste recién, ustedes dos están de licencia y vienen otros dos compañeros que van a suplir a ustedes, ¿no? Acá pasó que hace 48 horas un jefe se enfermó y no tenían para suplir a ese jefe y querían poner a mandar en un taller de mantenimiento, ¿no? en el horario nocturno a un almacenero. Entonces estamos mal. Adeom siempre fue un sindicato combativo, ¿no? Siempre en las últimas intendencias había tenido paros, movilizaciones, una relación tensa con las autoridades. ¿No es lo que está pasando últimamente? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el relacionamiento. Nosotros no decimos que no tenemos relacionamiento ni que tenemos un mal relacionamiento, pero el tema es que las soluciones no llegan en tiempo y forma. Entonces se demora más tiempo de lo necesario para las soluciones. Todo esto de hoy se tenía que haber prevedido el año pasado, ¿no? No se hizo. Esperamos, pasamos una semana, 15 días, un mes, ¿no? Pedís una reunión, se complicó, como también se nos puede complicar a nosotros, pero se complica la reunión y pasás 15 días para otra vez tener una reunión. Pero sin embargo se llevan mejor con esta administración. No, no, tenemos un buen relacionamiento. Sí, sí, justamente mañana vamos a tener una reunión por el tema de playa. ¿Qué pasa con la playa? Y tenemos un problema en playa de oeste que no podemos cumplir, como habíamos acordado que íbamos a cumplir, y habría como una intención de poner una cooperativa. Entonces entendemos nosotros que no fue lo que hablamos. ¿Están hablando de guardavidas? ¿De la playa? ¿O de qué? Limpieza. ¿Solo de limpieza? Solo de limpieza. Bien, ¿y ahí se pondría un sistema como el que funciona en el centro, cordón? ¿Es la idea de la insistencia? Sí, aparentemente la idea era una cooperativa. Nosotros entendemos que tenemos otro mecanismo para poder solucionar el tema. Si no me equivoco, viene de la misma lista de Adiom que estaba Valera Ripoll. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre el recorrido que ha hecho Ripoll, que pasó de Adiom a la política, y en una cosa que no es muy frecuente en el movimiento sindical, se incorporó al Partido Nacional? En primer lugar, yo estaba en conocimiento, así que sabía... Muy frecuente en el sindicalismo, eso dirige en la política. No, no, no. Yo estaba en conocimiento el paso que iba a dar. Y ella sabía que el paso que iba a dar, llegado el momento, iba a tener que dejar el sindicato y, bueno, dedicarse su vida a la parte política, ¿no? Nada más. Después es una decisión personal que es respetable como cualquier otro dirigente de otro... Como tenemos en el movimiento de los trabajadores, dirigentes de todos los partidos políticos, sobre todo más de la izquierda que supuestamente de la derecha, como se le plantea. ¿Ripol es el artífice de ese cambio que tuvo Adión de mejor relacionamiento con las autoridades? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Es una pérdida fuerte la figura de Ripol? Es. ¿Y hay alguna persona con sus características como para mantener esa línea? No, lo que pasa es que todas las personas son muy diferentes, entonces no podemos decir y darle espacio a otras personas que tienen otra formación y otra forma de cómo resolver los temas, ¿no? ¿Es Adión que tranca la rueda en la recolección de residuos o es la intendencia que se gestiona mal? Esto es un problema de gestión. Lo venimos diciendo desde hace años. Es un problema de gestión. ¿No son ustedes que ponen traba? No ponemos ninguna traba nosotros. Imagínate que en seis meses tuvimos 20 horas de paro, a lo que se nos echó la culpa a nosotros de un problema que ya estamos arrastrando de hace meses que estamos diciendo mirá, tenemos este problema, tenemos este problema, va a suceder esto, ¿no? Y supuestamente con los cambios brillantes que venían, los nuevos camiones y todo lo demás, que también se atrasaron los nuevos camiones, llegamos a fin de año como otros tantos a fin de año con la basura en la calle. Un plan de contingencia. La intendencia siempre destaca en los últimos tiempos el sistema que tienen de WhatsApp de que las personas avisan de contenedores desbordados y van allí a recogerlos. ¿Eso tampoco está funcionando bien? No, no, eso supuestamente está funcionando bien. El tema es que lo gestiona desde el ámbito privado porque lo hace con los motocarros. Claro. Nosotros teníamos un sistema donde había levante manual y contenedores. Cuando se cubrió todo con contenedores, nosotros teníamos los camiones y levante manual. Si la intendencia tenía la idea de gestionarlo desde el área municipal, hubiese tomado gente. ¿No? Porque los camiones estaban. ¿Pero está mal que lo hagan con los motocarros? Y es una precarización de servicios. En primer lugar, es una tercerización y pasa a ser una precarización de servicios. Son monotributistas que no tienen derecho en sí a nada. No tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores. ¿Son contratados? Sí, sí. Son monotributistas que no tienen derecho como el resto de los trabajadores en limpieza. ¿Y ustedes pretenden que sean contratados? Nosotros pretendemos que sean municipales. ¿Cuántas personas son? ¿De cuántas estamos hablando? A tareas permanentes, funcionarios permanentes. ¿Hace cuánto tiempo? Las mismas personas. No, no, te quiero decir que Adeón siempre reclamó que a tareas permanentes, funcionarios permanentes. ¿Y estas personas cumplen tarea permanente desde hace tiempo? Siempre son los mismos. Desde que salió el sistema motocarro, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántas personas son? Ah, eso no, no. Creo que hablaban de unos 200 motocarros. No, digo, para pensar en cuántas personas la existencia tendría que... Estamos diciendo que son supuestamente unos 200 motocarros. Felipe Vilcha, Secretario General de Adeón, muchas gracias. Muy amable. Gracias, sí. Muchas gracias. Un osequio de reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Una historia de Adeón. Tomo uno y tomo dos, ¿es? No, tomo uno. Tomo uno. Muy bien. Muy amable. El otro queda acá. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. Vamos a ir ahora a actualizarlos a todo el tiempo.